No es bueno empezar a construir la casa por el tejado y de eso saben mucho los bailenenses. Nuestra razón número 3 para conocer Bailén son los tejares. Ladrillo a ladrillo se hace una casa. Eso es lo que pensarían los vecinos de esta localidad para llegar a ser los pioneros en la fabricación del ladrillo. Los tejares han sido durante muchos años sostén y base de la economía local. En Bailén se fabrican casi la mitad de la producción nacional. ¿Queréis saber cómo se fabrica el material más cotizado en los últimos tiempos? Hola, buenas. Os voy a mostrar el desarrollo del proceso productivo del ladrillo en Bailén. ¿Por qué tiene tanta fama el ladrillo de Bailén? Básicamente por el tema de la arcilla. Es una arcilla de muy buena calidad para fabricar el tipo de ladrillo que tiene una resistencia a la compresión muy alta. ¿Qué son los tejares? Los tejares es el nombre que siempre se le ha dado a la cerámica en Bailén. Básicamente el belenense conoce su cerámica por tejares. Una vez que hemos mezclado y monturado la arcilla pasa una serie de molinos que lo que hacen es ir laminando y monturando cada vez más. Con el fin de que a la hora de pasarlo a una nueva amasadora y a la máquina esta que es lo que llamamos la extrusora pueda salir por los orificios, por los huecos que es lo que es el molde de lo que luego será el ladrillo una vez cotido. Está fresco, me lo quitan de las manos. Sí, esto ahora mismo sale a temperatura de la máquina. Está en verde, se llama ladrillo verde porque ahora mismo solo lo que está es amasado y prensado. Si os fijáis, el ladrillo tiene consistencia suficiente para mantener encima de él la sistema de chapa que estamos echando. Una vez que sale de la máquina se va apilando y se van formando las vagonetas y esperamos que se sequen lo máximo posible antes de meterla al secadero donde ya se van a secar con la recuperación del horno y también con lo que es orujo y hueso aceituna. ¿Aquí aprovecháis la aceituna para todo? Sí, lo que hacemos es el residuo que en otro caso había que desecharlo nosotros lo aprovechamos, aprovechamos su poder calorífico que nos interesa y además mirados por el medio ambiente. ¿Cuánto tardan en hacerse los ladrillos? Desde 24 horas, básicamente a 48 horas, dependiendo del tipo de material. ¿A qué temperatura? La temperatura máxima suele oscilar entre 850 y 900 grados. ¡Gracias! ¡Gracias!